Lugares, por favor. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Los invitamos amablemente a tomar sus lugares, por favor. Gracias. 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 Dos, tres. Solicitamos a todos amablemente tomar sus lugares, por favor. Gracias. 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 Buenos días, solicitamos a todos ocupen sus lugares ya que estamos por iniciar. de la reunión. 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 Bueno, bueno. Gracias. 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 Compañeros, miembros de nuestro Instituto Político, el suscrito licenciado Francisco Javier Gutiérrez Villarreal, en mi calidad de presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos, damos la bienvenida al licenciado Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional, y nos honra mucho con su presencia. Y le pedimos a nombre de los periodistas de Nuevo León que le sigue echando muchas ganas porque queremos triunfar en las próximas elecciones. Compañeros, vamos a tener el gusto de conceder el uso de la palabra al compañero Heriberto Treviño Cantú. y a la compañera María Claudia Escamilla Espinosa y le pedimos a nuestro presidente que nos haga el honor de realizar ese acto protocolario. Eriberto Treviño Cantú y María Claudia Escamilla Espinosa protestan cumplir y hacer cumplir la declaración de principios, el programa de acción, los estatutos del Partido Revolucionario Institucional, desempeñando el cargo de presidente y secretaria general del Comité Directivo Estatal del Estado de Nuevo León para el periodo 2020-2024 con patriotismo, lealtad, honradez, honestidad, eficacia y eficiencia. Y de acuerdo a los principios de la revolución y sujetos a que el partido y sus militantes se los demanden o se los reconozcan. ¡Sin protesto! Muchas felicidades y vamos a ganar Nuevo León. En este momento se le concede el uso de la palabra al licenciado Heriberto Treviño Cantú, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, para que nos dirija sus palabras. Adelante, Heriberto. Con su venia, presidente. Es alentador y muy significativo para mí dar mis primeras palabras como presidente del Comité Directivo Estatal de mi partido, el Revolucionario Institucional en Nuevo León, ante la presencia de nuestro amigo Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, gracias amigo, qué gran sorpresa por estar aquí con nosotros. La verdad, tu presencia nos estimula a seguir trabajando por el bien de Nuevo León. mi profundo agradecimiento a todos los sectores y organizaciones, a los alcaldes, diputados federales, diputados locales, regidores, y a toda la militancia en general por concederme la confianza y el honor de coordinar los esfuerzos y el trabajo de todos nosotros. quiero agradecer a todos los que están conectados por Zoom y a través de las redes sociales también un aplauso para todos ellos que nos están viendo. Amigas y amigos, les aseguro que cumpliré la encomienda con la ayuda de mi secretaria general, Claudia Escamilla, y el consejo de todos los PRI, sus opiniones todas son útiles para que el partido intensifique su actividad y estimule el diálogo sobre los grandes problemas de Nuevo León. El PRI ha dado muestra nuevamente de que estamos más vivos que nunca para recuperar los espacios electorales en el 2021. Nuestro partido une y coordina a la mayoría de las personas que estamos empeñadas en sacar adelante a México, pero también quienes, no siendo militantes de ningún partido político, actúan con patriotismo y honradez por México. Convocamos a esos ciudadanos de buena fe a mantener un diálogo cordial y franco, porque todos somos copartícipes de la gran tarea de hacer progresar al país, de hacer un México mejor y mucho más fuerte. México y Nuevo León requieren partidos políticos que luchen por combatir la pobreza, partidos políticos capaces de poner soluciones a los problemas sociales, partidos políticos de crítica constructiva y comprometidos con el desarrollo del país. Nuevo León tendrá ahora un PRI conciliador, un partido que vea por los jóvenes, por las mujeres, por los mayores. Hoy se requiere la unidad, la solidaridad, la colaboración para auxiliar a una sociedad deseosa de justicia. Ejerceremos la dirigencia no solo desde el escritorio donde se formulan los proyectos. Habremos de salir a la calle de manera sencilla y con humildad a recuperar nuestras bases. En lo personal me gusta hacerlo porque vengo desde abajo. Desde mis 17 años he andado en todo tipo de terreno en mi estado y siempre sirviendo a mi partido. Desde pegar calcamonías, pendones, tocar puertas casa por casa, hasta haber llegado a ser tres veces alcalde de mi querido Juárez, Nuevo León. Siempre orgullosamente cortando los colores de mi partido. El próximo año hay elecciones en Nuevo León. Renovaremos gubernatura, alcaldías, congreso local y federal. Vamos a acudir a la lucha electoral con nuestras mejores armas, con nuestros principios en alto, con nuestras experiencias, pero también revisando nuestros desaciertos. Vamos a ir con nuestros mejores candidatos y candidatas, los más capaces para recuperar la confianza de los ciudadanos. Amigas y amigos todos PRIistas, quiero hacer un reconocimiento especial a mi amigo, el diputado federal Pedro Pablo Treviño Villarreal, presidente saliente de nuestro partido. Somos agradecidos contigo, Pedro, y deseamos éxito en tus próximas tareas políticas. Dejas tú, mi gran amigo, un partido vigorosamente fuerte y sólido. Mi respeto es para ti. Estimado presidente, refrendo mi compromiso y lealtad para contigo y con mi partido. Trabajaré duro para llegar fuerte rumbo al 21 y recuperar los espacios perdidos. No me queda duda que con diálogo y acuerdo recuperaremos la gobernatura de nuestro estado. Gracias por todo, presidente, por tu sorpresiva visita y tu compromiso con el PRIismo de Nuevo León. Presidente, como tú bien lo dices, el respeto se da, la confianza se gana y la lealtad se demuestra. Aquí en Nuevo León, usted cuenta con esas tres. ¡Que viva Nuevo León, que viva México y que viva el PRI! ¡Muchas gracias a todos! En este momento, se le cede el uso de la palabra al licenciado Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, para que nos otorgue su mensaje y clausura de los trabajos de la presente sesión de la Comisión Estatal de Procesos Internos del Estado de Nuevo León, que llevó a cabo el proceso cumpliendo con todos los requisitos establecidos en nuestro partido. Muchas gracias. Muy buenos días, amigas y amigos. Siempre en estos eventos nos preparan o preparamos un buen discurso, pero hoy que estoy aquí muy contento, como bien dijo Heriberto, en este evento formal, protocolario, pero también de compañeras y de compañeros de partido. Reconozco el esfuerzo, el compromiso, el trabajo de la Comisión de Procesos Internos, de su presidente, de sus integrantes. Muchas gracias por aportarle y siempre estar comprometidos con nuestro Instituto Político. Quiero saludar con mucho cariño y con mucho afecto a los dirigentes de los sectores y de las organizaciones que hoy nos acompañan, a la militancia, a los compañeros, amigos que nos ven a través de las redes sociales. Y hay que decirlo porque con esa transparencia queremos compartir el afecto y el cariño con el PRIismo de Nuevo León. Habíamos platicado que esta reunión y esta toma de protesta iba a ser virtual, iba a ser a través de las redes sociales y quise acompañarlos de manera sorpresiva, como bien lo mencionaron aquí, de que no hubiéramos platicado con nadie, de llegar aquí con ustedes directamente y poderles acompañar en esta toma de protesta. Quiero iniciar diciéndoles, porque tuvimos la primera protesta, la primera protesta digital fue con el Comité Directivo Estatal de Oaxaca y hoy la primera toma de protesta presencial es la del Estado de Nuevo León. Entonces, estamos trabajando fuerte en el partido para impulsar con mucho ánimo, con mucho carácter y con mucho orgullo que los PRIistas estamos firmes y estamos de pie. Por eso, después de escuchar el mensaje de Heriberto, el compromiso del Comité Ejecutivo Nacional es firme y claro. Nuevo León es prioridad para el Comité Ejecutivo Nacional. Que se escuche bien y que se escuche fuerte. El PRI va a ganar la gubernatura de Nuevo León en el 2021 y aquí seguimos fortaleciendo el trabajo de partido. Quiero reconocer y agradecer mucho el trabajo, el compromiso, la dedicación de dos compañeros militantes de Nuevo León, de dos compañeros profesionales, de dos compañeros leales, de dos compañeros comprometidos, que bajo su liderazgo, bajo su dirigencia, llevaron al PRIismo de Nuevo León a conquistar objetivos fundamentales como nosotros, que es ganar, ganar las elecciones, ganarnos la confianza de los ciudadanos, pero sobre todo escuchar y estar cerca de nuestra militancia. Hoy le quiero agradecer mucho a Lorena de la Garza, nuestra Secretaria General, en el periodo anterior y muy especialmente a mi amigo, a mi hermano, a Pedro Pablo Treviño, por su trabajo, por su dedicación y por haber permitido construir siempre el diálogo, el acuerdo, el consenso y la participación política de todas y de todos los PRIistas, militantes, simpatizantes en el Estado de Nuevo León. A ti te reitera el Comité Nacional, Pedro Pablo, nuestro afecto, nuestro cariño, nuestro reconocimiento y como siempre te he dicho, tienes presente, pero tienes más futuro. Te va a ir muy bien y por ello aquí públicamente les quiero informar que Pedro Pablo se va a incorporar con nosotros en el Comité Ejecutivo Nacional para que siga desempeñando las tareas al favor del PRIismo de Nuevo León y al favor del PRIismo de la Garza. a los que nos acompañaron quienes acompañaron esta dirigencia, porque aquí en el PRI todos son importantes, todos son importantes, todos somos compañeros militantes de nuestro partido, simpatizantes que están trabajando con nuestro Instituto Político, porque tenemos que ir a ganarnos la confianza de los ciudadanos. Por eso agradezco enormemente la presencia de los sectores y de las organizaciones, de diputados locales y de diputados federales que se encuentran con nosotros. Y en este momento fundamental para el PRIismo de Nuevo León, fortaleceremos esta nueva etapa en el PRI, una nueva etapa de participación y de apertura. Tenemos que tener claro que hoy nuestro partido tiene un gran reto y un gran desafío por delante. Trabajar donde somos gobierno para servir y servirle bien a la gente, que nuestro partido deje claro que tiene compromiso con quienes más lo necesitan, pero con las mujeres, con los jóvenes, con los adultos mayores, con los empresarios, con los campesinos, con los ejidatarios, con los maestros, con los médicos, con todos, porque el PRI es el partido de la gente, es el partido del pueblo. Nuestro partido está con la gente en las buenas y en las malas. Estamos trabajando todos los días para ganarnos su confianza una vez más. Por ello, donde somos gobierno, convocamos a que nuestra gobernadora y nuestros gobernadores, nuestros presidentes municipales, cumplan con los compromisos que hacen en sus campañas políticas, que lleven el crecimiento, las oportunidades y la mejor calidad de vida a todos los rincones, cuando el pueblo nos da su confianza. Y también, cuando somos partido en la oposición, tenemos que ser un partido inteligente, crítico, propositivo. Hay que dejarlo claro para que nadie se equivoque. El PRI es una oposición inteligente, es una posición estratégica. El PRI no es una oposición recalcitrante y contestataria. El PRI tiene claro lo que tenemos que hacer para ganar las elecciones. Y por ello, tenemos que estar con la gente, al lado de la gente. Y hoy más que nunca, cuando México vive grandes retos y grandes desafíos, cuando no hay resultados por parte del gobierno federal ni por parte del gobierno del Estado, cuando hay ocurrencias, cuando no hay cercanía con la gente, cuando no hay crecimiento económico, cuando no hay seguridad, cuando no hay respuestas claras y directas al problema de salud que vivimos, es donde debe de salir nuestro partido con firmeza y con claridad, como lo estamos haciendo todos los días para decirle a la gente que aquí está nuestro partido. El partido de la experiencia, el partido de la madurez, el partido de los resultados, el partido que construyó México y que ha construido todas las instituciones sólidas y fuertes que hoy tenemos. Y también sabemos los PRIistas que tenemos que ser autocríticos. Los PRIistas somos autocríticos y hemos sido criticados. Pero hay que dejarlo claro, nuestra generación, esta generación de políticos PRIistas, que tenemos la responsabilidad de encabezar el proyecto del partido, que estamos en todas las regiones de Nuevo León y en todo México, no vamos a pagar, no nos van a echar la culpa de lo que militantes del PRI o simpatizantes del PRI hicieron en el pasado. Quien haya faltado a la confianza de los ciudadanos, quien haya cometido algún delito, que la ley lo sancione, sea del PRI o sea de cualquier partido político. Pero nuestra generación tiene que estar trabajando al lado de la gente con fortaleza y con vigor. Por ello lo decimos desde este gran estado, un gran estado de mujeres y hombres comprometidas, trabajadores, ejemplo para nuestro país. Por ello quise iniciar con ello. Nuevo León es prioritario para el Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Por eso estamos trabajando. Aquí están nuestro delegado del Comité Ejecutivo Nacional, Jorge Estefan Chidiac, atendiendo y escuchando a la militancia. Y en este proceso también quiero reconocer a nuestro comisionado que estuvo aquí, a mi amigo Ricardo Barroso, delegado del partido en el estado de Sonora, su esfuerzo, su compromiso y su trabajo. Muchas gracias, Ricardo. Y compartirles, compañeras y compañeros, que en el partido todos tenemos una responsabilidad. Que la crítica al interior del PRI es buena, es bienvenida. La diversidad de ideas para alcanzar el objetivo común nos hace ser mejores. El PRI siempre tendrá las puertas abiertas a la propuesta, al programa y al proyecto que nos conduzca como partido a fortalecer y a ganarnos la confianza de los ciudadanos. Todos tienen espacios en el partido, pero hay que trabajar todos los días. Hay que hacer partido. Hay que sentirnos orgullosos de lo que hemos hecho. Muchas veces hay que tenerlo claro. Los que están allá afuera quieren lastimar la autoestima de nuestro partido. Quieren pegarnos en el orgullo y decir que el partido, como muchas veces de manera incorrecta y sin conocer a nuestro instituto político, lo señalan. Que el PRI es un partido pequeño, nada más alejado de la realidad que eso. Para que se escuche bien y fuerte. El partido político que más gubernaturas tiene en el país es el PRI, tenemos 12. El partido político que más municipios gobierna en todo el país es el PRI, más de 550 municipios. El partido político que tiene presencia en los más de 2.400 municipios es el PRI. El PRI tiene mujeres y hombres de carne y hueso. El PRI tiene a sus líderes seccionales. El PRI tiene a sus liderazgos de colonias. El PRI tiene ejidatarios, a campesinos, a maestras, a maestros. Por eso el pueblo de México tiene el compromiso pleno, no sólo de fortalecer y de impulsar los procesos democráticos, sino sabe que el único partido político que siempre está cerca de la gente, no sólo en las campañas electorales. Por eso le decimos a la gente que vean cuál es el partido político que siempre está cerca de ellos, que siempre los atiende y los escucha. Porque esa es la esencia de nuestro partido, mujeres y hombres. El PRI es el pueblo de México. Por ello hoy tenemos una enorme responsabilidad de construir juntos el mejor PRI de todos los tiempos en México y en Nuevo León. De sacar el carácter y de sacar el orgullo y de demostrarle a todos los que están allá afuera de qué estamos hechos los PRIistas. Hoy que no se equivoquen, la primera fuerza política en Nuevo León es el PRI. Gobernamos los municipios más importantes, pero hay que dejarlo claro, todos los municipios son importantes. Y aquí en Nuevo León vamos por todos los municipios, porque todos son importantes para el PRI. Porque hay mujeres y hombres que necesitan respuestas y los PRIistas les tenemos que llevar soluciones y darles resultados. Aquí estará presente el Comité Ejecutivo Nacional y no tengo ni la menor duda que con Heriberto y con Claudia tendremos una dirigente y una dirigencia fuerte y sólida. Dos cuadros del partido preparados, comprometidos, profesionales, de la militancia y de la base PRIista. Aquí la única indicación que tienen es abrirle las puertas del partido a todos los PRIistas, a los que quieran venir a aportar, a los que quieran venir a sumar, a los que quieran hacer trabajo del partido. Un buen PRIista habla bien del PRI en público y en privado. Un buen PRIista le propone al partido cómo podemos ser mejores, porque los primeros que debemos de hablar bien de nuestro partido somos los que lo queremos y los que los amamos. Pero tampoco podemos ser ingenuos y no construir una propuesta crítica y seria. Por eso lo hemos dicho siempre, la crítica al interior del partido es buena, pero la que construye, la que suma, la que une, la que nos ayuda a ser mejores. Hoy, en una fecha tan importante para el PRIismo, queremos convocar a que trabajemos juntos y ello nos llevará a volver a ganar las elecciones aquí en el gran estado de Nuevo León. Quiero terminar diciéndoles a todas y a todos, a los amigos y a las amigas de las redes sociales que nos ven y que nos escuchan, hoy la gente está harta de la división, está harta de la polarización del país. Por eso, una vez más, hacemos un llamado a convocar a un gran acuerdo nacional por México. El PRI lo ha hecho, el PRI lo ha señalado, hemos presentado propuestas en el tema económico, en el tema de salud, en el tema de seguridad. Tenemos que fortalecer hoy más que nunca el apoyo y el respaldo a las mujeres. Recibieron los recortes más brutales en el presupuesto de la federación todos los programas de mujeres. Recortes brutales al campo mexicano. El PRI está con los campesinos, el PRI está con los ejidatarios y seguiremos dando la lucha porque necesitamos fortalecer el pilar de este país que son los productores campesinos, que es la fortaleza de nuestra gente en todas las regiones de nuestro país. Pero el PRI también se abre a los jóvenes, a la nueva era digital, a un partido moderno, un partido transparente. Más de cinco millones de jóvenes van a votar en el próximo proceso electoral. Y necesitamos decirle a los jóvenes que el PRI es un partido que no sólo ha construido este país, que se transforma, que también tenemos jóvenes y mujeres comprometidos, pero que queremos un México de oportunidades, de emprendedores y de apoyos para la gente que más lo necesita, pero también para los micros y pequeños empresarios y para todos aquellos que quieran tener un mejor horizonte. Ahí tenemos que estar todos trabajando en equipo. Tengan claro, nadie nos va a regalar nada. Nadie va a hacer por nosotros lo que nos toca hacer. Es el momento y la hora de demostrar de qué estamos hechos los PRIistas. Hoy son tiempos de trabajar por el país, de presentar propuestas y de trabajar juntos por el beneficio de la gente. Trabajaremos juntos en construir acuerdos y consensos. Y tengan la certeza que en esta elección, en el 2020, con firmeza y con claridad, lo comparto con ustedes. Vamos a ganar las elecciones en el estado de Coahuila. Vamos a trabajar para ganar las elecciones en el estado de Hidalgo. Y le vamos a demostrar a todos que el PRI está de regreso, que vamos a ganar y que vamos a volver a gobernar. ¡Que viva el PRI! 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 Y ya cumpliendo con el acto protocolario, agradeciéndoles a todos su presencia, siendo las 10.20 horas del día 18 de junio de este año 2021, declaro formalmente clausurada esta sesión extraordinaria para la toma de protesta de la dirigencia estatal del PRI en el estado de Nuevo León para el periodo 2020-2024. Muchas gracias a todos y muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias.